Para ser un país en el que el fútbol es el deporte más popular, ciertamente tenemos muy pocas cosas de que sentirnos orgullosos. Y en esta absoluta época de crisis, existen cuatro facetas que todas están siendo un auténtico horror. Y es por eso que en este video señalaremos y trataremos de hacer reflexión sobre lo que está mal en este muy maltratado fútbol azteca. FUTBOLISTAS En el último partido de la selección mexicana en el estadio azteca fue un indicador muy claro de la molestia de la gente. Cosa que, dicho sea de paso, para mí está mal ejecutada. Sí puedes ir a chiflar o a buchear, pero creo que hay otras maneras de pegar más duro. Pero bueno, eso es aparte. El tema es que los futbolistas, a final de cuentas, son los encargados de trabajar en la cancha. Son los responsables de que las cosas ocurran y sobre todo de brindar ese gran entretenimiento. Pero ese es el perfil ideal. Aquí en México hace tiempo que no tenemos algo así. En primera instancia vemos a una selección repleta de futbolistas que no merecen estar. Después vemos a estrellas que sí merecen estar, pero que con selección se vuelven pequeñitos. Por ejemplo, el Chucky Lozano que desde Rusia 2018 nadie lo ha visto con la verde. Y la consecuencia de todo esto es fracaso tras fracaso en los escenarios importantes. Y bueno, también en los no tan importantes. Sea como sea, a los aficionados se nos ha ido la vida esperando ver alegrías en este deporte. Y la verdad es que sí han existido, pero son pocas relativamente hablando. Y si a todo eso le sumamos que los jugadores de mejor proyección no tienen mentalidad para salir del país, sino de más bien quedarse mucho tiempo, entonces no veo la luz al final del camino. Solo veo a la peor generación de futbolistas y cero alegrías por venir. Y lo peor es que llega en muy mal momento. Directivos. A la hora de elegir culpables de los repetitivos fracasos del equipo mexicano, los directivos no se pueden salvar. Este grupo de dueños magnates son los que deciden cómo se maneja esto y nosotros como afición no podemos hacer nada. Es algo que se debe de entender. Esto es privado y aunque fuera público, creo que las cosas seguirían iguales. De hecho, hace poco saqué un video de lo que pensaba hacer Ricardo Salinas Pliego o su manera de ver las cosas como dueño en el fútbol mexicano. Y con ello te das cuenta rápidamente de cómo tienen su visión. Misma totalmente dirigida hacia el dinero. No por nada son millonarios. Mientras que la humilde plebe pide a gritos espectáculo, pocos extranjeros, salidas a Europa y temas televisivos. Cosas que suenan utópicas cuando los dueños evalúan las ganancias. Y sí, como es su juego, ellos deciden todo. Si hay torneo largo, si hay descenso o si juegan 11 extranjeros. Lamentablemente, esto está a su entera disposición. Y aquellas sugerencias que podamos tener solo servirán para sentirnos mejor. Porque seguramente jamás las aplicarán o siquiera escucharán. No cabe duda de que parte de la crisis está compartida por estos señores de pantalón largo. Pero como dicen por ahí, a los patrones lo que ellos quieran. Tristemente, el fútbol es de ellos y si lo quieres, pues adelante. Pero si no, no pasa nada. Comunicadores. En repetidas ocasiones hemos visto en publicaciones o en programas televisivos como la prensa deportiva actúa como un verdugo de los equipos, de futbolistas y hasta de aficionados. En realidad, la hacen de todo. Y es que ellos, además de informar, tienen como prioridad una cosa. El rating. Y si se ponen a echar flores cada vez que ocurre una desgracia, pues nadie los va a ver. La gente es muy rara y a veces solo quiere que México pierda para que así puedan quedarse a gusto con las mentadas de madre políticamente correctas. Ya que es una carnicería lo que hacen. Se atreven a criticar modos de juego, futbolistas, decisiones, reglas y señalan cómo sería el fútbol en un mundo maravilloso. Cosa que no les conviene porque no tendrían nada de qué hablar. El amarillismo depende de la noticia y mejor les va cuando las cosas son malas para la selección. Se escucha mal, pero es una realidad que vemos todos los días. Los medios de hoy en día son todos una basura y muy pocos, pero muy pocos ejercen el verdadero periodismo. Y luego ellos son los primeros que están quejándose de que las cosas están del carajo. En fin, la hipotenusa. Aficionados. La crisis en el fútbol mexicano ya es una cosa histórica. Antes solo los directivos eran los malos del cuento con sus millones y su cero interés en lo deportivo. Después eran los futbolistas que no servían para nada. Y luego de eso le tocó a los medios que son incendiarios y que buscan la nota rápida y llamativa. Pero ahora el aficionado se ha sumado a esta terrible hoguera. No existe ya un respeto por tu propio equipo. Ya existe un hartazgo de ver las mismas vacas sagradas de siempre. Y todo eso sumado con los puntos anteriores te dejan una crisis poco antes vista. El aficionado hoy está más cansado que ayer y lo que parece una fuente eterna de ingresos que es la selección, puede que poco a poco comience a apagarse. La gente ya lo advirtió. Y ojo con esto que literalmente aplica para todo no solo para el fútbol. Si el pueblo como tal se llegara a unir, nada ni nadie podría pararlos. Así que fútbol mexicano, mucho ojo. De momento la gente solo abuchea. Pero pronto dejarán de ir a los estadios, dejarán de ver los partidos por televisión y dejarán de asistir a los mundiales. Y cuando todo eso ocurra, es cuando ahora sí van a querer cambiar. Pero para entonces, tristemente, será demasiado tarde. ¡Gracias!